La Comisión de Descentralización aprobó la modificación a la Ley Marco de Gobiernos Regionales para precisar la contratación de directores de esas dependencias. Tenemos todos los detalles en el siguiente informe. La Comisión de Descentralización aprobó por unanimidad la iniciativa que precisa que los directores sectoriales en los gobiernos regionales son funcionarios de confianza que ingresan sin concurso público, por lo que su cese corresponde al gobernador regional. El proyecto que modifica el texto único de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley 27.8.7, es una iniciativa del Gobierno Regional de Arequipa. La propuesta busca corregir un texto que con el tiempo debe ser previsado y aclarado, lo cual tiene que ver con la consideración de que los directores regionales sectoriales son funcionarios de confianza en relación a la posibilidad de que sean seleccionados por concurso público, lo cual sería contradictorio. El texto se propone, modifica y precisa el actual texto del duodécimo a disposición de la historia complementaria y final de la Ley 27.8.6.7, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, considerando que siendo cargos de confianza son designados y cesados directamente por el gobernador regional. Del mismo modo sancionó el proyecto que fortalece la gestión institucional de los órganos colegiados del Instituto de Investigaciones de la Amazonía, YAPT, e incorpora a seis gobiernos regionales de las organizaciones nativas y originarias. Jesús Victorio plantea previsar el mandato del Consejo Directivo, precisando que sus objetivos deben vincular las demandas del conocimiento para el desarrollo amazónico con las políticas nacionales en la materia, e incorpora a los representantes de los seis gobiernos regionales de las organizaciones nativas y originarias. Fija el procedimiento concurso público para la selección del presidente ejecutivo, que debe reunir credenciales de conocimiento e investigación en materias amazónicas como experiencia y gestión de investigación. Creemos que esta propuesta reúne la adecuada combinación de descentralización efectiva y articulación con las políticas nacionales y tiene opinión favorable del Ministerio del Ambiente. En otro momento acordó inhibirse del dictamen del proyecto que propone una ley de protección y promoción de las danzas tradicionales por no ser un tema de su competencia. Previamente, a iniciativa del congresista Juan Carlos del Águila, acordó adherirse al texto del dictamen de la Comisión de Cultura relacionada con el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del Parque Bicentenario en Loreto.